Y poder estar aquí en Establecimiento Meteorológico Santa Fe, reencontrarnos con vos Javier, felicitaciones porque vemos un ritmo de trabajo importante y esto marca un desafío permanente porque ustedes ya tienen una trayectoria de 25 años pero mucho menos en esto que seguramente fue el sueño tuyo de toda la vida, tener una nave con todo debidamente ordenado y un proceso productivo acorde a las exigencias del mercado. Sí, para nosotros esto es un logro porque la verdad que ver reflejado lo que uno normalmente sueña en papeles y trata de lograr en los avances del día a día, esto es una realidad que nos llena de orgullo. Aprovechaste la oportunidad de instalarte aquí en el Parque Industrial Los Polígonos y seguramente, como bien decías, ese sueño que se hace realidad y que se instrumenta en las debidas etapas que en los libros de la ingeniería seguramente están determinadas, ¿no? Sí, sí, sí. Acá está planteado bien con el layout que corresponde para hacer cada proceso bien con la calidad que exige y bueno, en las condiciones que corresponden. Vemos los insumos debidamente, digamos, ubicados para el proceso productivo, comienza el corte y allí se siguen ustedes estrictamente con los planos de cada uno de los trabajos, la ingeniería que está plasmada para seguir proceso por proceso. El cliente normalmente viene con una idea o a veces con un proyecto ya determinado. Nosotros acá lo volcamos a la parte de ingeniería, se desarrolla un poco y en base a eso se empieza la elaboración, digamos. Arranca desde la materia prima, produciendo cada una de las piezas y dándole una terminación superficial como corresponde. Desde algo tan básico como el puente grúa, pero también otras herramientas que un poco te brindan la garantía, ¿no? Desde el corte y toda la soldadura y todo el proceso que siga, digamos, con herramientas profesionales que te garanticen trabajos de alto desarrollo de ingeniería. Sí, tratamos de volcar el trabajo a realizar en cada una de las máquinas de última tecnología. Así que tenemos plasma para cortar las chapas, tenemos un equipo de soldadura automática, un robot para soldar vigas de alma llena, tenemos dobladora de caño, tenemos... Cada proceso tiene su máquina específica y eso nos brinda una calidad determinada. Claro que estás debidamente, digamos, capacitado como para certificar la calidad de la misma. Correcto, exacto. Sí, todo tiene un seguimiento, digamos, desde que empieza, por un control de calidad hasta que termina, con su correspondiente etiqueta y el seguimiento de cada pieza. Esto determina que el establecimiento metalúrgico Santa Fe, aquí en los polígonos, está preparado para responder a cualquier tipo de desarrollo metalúrgico, desde lo más básico de una columna de alma llena, por ejemplo, hasta elementos tan complejos como este que estás así elaborando para la cervecería Santa Fe, por ejemplo, procesos específicos que ellos necesitan y que tienen un gran desarrollo de ingeniería. Sí, nosotros queremos apuntar a la mayoría de los clientes, digamos, no cerrarnos sobre algo en particular, desde una nave industrial chiquita o una nave muchísimo más grande a piezas difíciles y complicadas que normalmente por ahí no hay alguien específico que las fabrique. Podemos decir que es un taller metalúrgico con valor agregado, entonces. Correcto, esa es un poco la cuestión fundamental nuestra. Y algo tan básico como también innovador, que es responder a la construcción de una vivienda, una vivienda habitacional, pero con columnas y con alternativas a la construcción convencional. Pero veo que cada una de estas columnas, tanto para una habitación, una casa habitual, a también todo el trabajo que ustedes elaboran, está debidamente codificado, cada etiqueta, cada pieza tiene su código. Sí, acá llega el estudio de arquitectura con un proyecto determinado para una casa o un edificio determinado. Nosotros lo desarrollamos, adaptamos a lo que nosotros estamos fabricando y se le entrega el producto con su correspondiente etiqueta, fajado sobre tacos y que lo único que tiene que hacer el montajista es bajarlo y empezar a armarlo. Claro, no hay errores, sino que se sigue estrictamente la estructura con lo que fue construido. Se sigue la línea del control de calidad. Cada pieza tiene un control de calidad y cuando sale, a su vez, se controla que sea la pieza que se fabricó. Trabajamos mucho con la gente del Grupo Pilar, con Mario Uber, y hemos podido ver las construcciones, las innovaciones que esto permite o reemplaza las tradicionales columnas de hormigón y ladrillos, que esto permite una construcción mucho más rápida y más segura. Sí, sí, sí. Las últimas construcciones que Mario hizo en el centro las fabricamos nosotros y, bueno, creo que no tuvieron mayormente problemas. Y se complementa con los tradicionales paneles de arnés que también Mario va representando a través de Tecnomateriales. Estos que también están aquí en los polígonos. Esta integración empresarial también y a través de arquitectos, ingenieros, hoy estás en una etapa que se te valora y mucho del trabajo que ustedes entregan, ¿no? Sí, nosotros tratamos de que sea un grupo, la parte empresaria sea un grupo de gente que se apoye mutuamente, digamos, porque la situación hoy por hoy es bastante complicada. Entonces tratamos de que cada uno aporte su granito de arena. Y el desafío de las innovaciones, hay que estar debidamente preparado para responder y evitar cualquier tipo de duda. Sí, así es. Bueno, Javier, muchísimas gracias por permitirnos estar todo nuestro programa desde aquí. Ya vamos a charlar con los demás integrantes y recorriendo esta gran fuente de trabajo, este verdadero desarrollo de ingeniería aquí en el establecimiento metalúrgico Santa Fe, los polígonos.